¡Está demasiado enredado! ¡No sé si podré arreglar! ¡De loco nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Cuando el punto cero empiece a abrirse, no hay vuelta atrás. ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales. ¡La realidad está colapsando! ¿Entonces hay que cerrarlos? ¿Qué crees? ¡Sí! ¡Ya lo estamos haciendo! ¡Sí! ¡Listo! De ahora en adelante, la inestabilidad empeorará. ¡Cuidado con las olas de realidad! ¡Entendido! ¡Tendremos cuidado! Las olas de realidad pueden cambiar lo que sea. ¡Soy una mariposa! ¡Esa fue una grande! ¿Todo bien allá abajo? ¡Ahora soy una mariposa! ¡Así que... ¡No! Supongo que ya toca. Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos. Y brazos. Y piernas. Vas a tener que cerrar esos portales. ¿Puedes hacerlo? ¡Ah, claro que puedes! ¡Vamos! Toma el dispositivo de grietas y cierre ese portal. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Usa mi dispositivo y cierra los portales! ¡Puedes apugarte por favor! ¿Puedes apugarte por favor? Buen trabajo Pero voy a necesitar más tiempo Sigue así Entendido Veo tres portales más Pero el siguiente está muy lejos Ojalá pudiera... ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores En realidad Olvídalo ¿Te ves? ¡Increíble! Pasé toda mi vida En el punto cero Y esta es la primera vez Hay que movernos más rápido No puedo seguir así por siempre ¡Sostente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! Esos lobos son nuevos ¿Verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren paso Tenemos que seguir avanzando ¡Una ola de realidad! ¡Piensa en cosas humanas! ¡Piensa en cosas humanas! Algo me dice que no le caigo bien a la realidad ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! ¡Vuelve a los portales! ¿Cómo va todo por ahí arriba? Es demasiado Tienes que continuar ¡Ahora nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora mismo me vendría muy bien ¡Una de esas olas de realidad! ¡Muy bien! ¡Portal adelante! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Oh! ¡Qué intenso! Ya El siguiente paso es crítico ¿Todo bien por allá? No es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá pueda contener la explosión Se debe estar señalando a sí mismo ¡No tienes que hacerlo! No nos iremos Hasta que terminemos Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! No nos iremos ¡No nos iremos No nos ¡Jones! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo! ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! ¡Tendremos que encontrar una forma de volver! ¡No importa lo que pase! ¡No te rindas! ¡Encontraré! ¡Y me lo contarás todo! ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí vamos! ¡No importa lo aislados que estemos! Hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsa a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras Y no darnos por vencidos Enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha Esa fuerza instintiva exige equilibrio ¡La isla se volvió indomable! ¡Hazla tú también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!